Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí has cogido bien, venga, venga, aguántale como puedas, tú. No puedes meter a cañita o algo, no, no, no. Eso es súper morfo. Venga, deja muerte. Venga, 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 venga. Mira, fatal, tío. Tú, Bea, puedes partírtelo, si es que las dos o tres pegues ya lo tienes, tío. Revientalo. No, me doy un pase, tío, no me da nada. A ver, me he comentado, mira, esa la coges y la revientas, venga, pisate. Venga, venga, vale, venga, apriétale ahora a muerte, brother, a muerte. Venga, Jaime. Venga, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, aguántale la puerta, venga, bicho. Venga, ya está. Eso. Ya está. Venga. Vale. Para, brother. Hay una pompita y eso. ¡Qué bien! Joder, chaval, qué fácil lo has hecho, tío. Joder. Vale. Joder, cabrón.